Este miércoles es el lanzamiento del de Danza Rasga Tierra Ucaramanga. Mañana miércoles 19 de abril, en el Auditorio Luisa Calvo, a las 7 en punto PM se llevará a cabo el lanzamiento del cuarto festival de Danza Rasga Tierra, con las agrupaciones de música y danza afrocolombianas Macondo Uyese, dirigida por Carolina Delgado Serrano y Música y Danza Uyese, dirigida por Néstor Sánchez Leal, con la obra La Consagración de la Primavera. Una conmovedora escenificación basada en el informe de la Comisión de la Verdad Mi Cuerpo de la Verdad. También se presentará la obra de Velaciones, inspirada en los 24 poemas cortos de María Mercedes Carrazo. De su libro El Canto de las Moscas y Fragmentos de la Música de la Vida, Instrumentos Rituales. Banco de la República William Doica Museo de Oro, Bogotá, en articulación con la Secretaría de Desarrollo Social. Desde la que se realizaron talleres de sensibilización en derechos humanos y memoria histórica. Esta obra es una invitación a visitar la memoria de los pueblos, la música que cuenta sus historias cotidianas, la danza que expresa su fuerza, resiliencia y valor. El festival se desarrollará entre el 25 y 29 de abril de 2023 en el campus universitario de la UIS. Para 2023, el festival Rasga Tierra busca ser un símbolo de amor, fuerza, belleza, armonía y equilibrio a través del poderoso significado espiritual del colibrí. El festival llevará un mensaje poderoso a través del vuelo del colibrí y latirá 1.200 veces por minuto en cada corazón danzante y en cada cuerpo en movimiento. El evento contará con la participación de más de 20 compañías de danza entre profesionales.